¿Qué tal mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Primer podcast del año 2023, unos días que ya pasaron de enero y días movidos para el fútbol mexicano con posibles fichajes allá en Europa, movimientos de mexicanos como el caso de Antuna, el caso también de Luis Chávez por ahí que según rechazó a Monterrey, como los que ya están colocando de nuevo récord a Raúl Jiménez en el Barcelona, cositas movidas para los fichajes, César Montes pues ya está en Barcelona, otros casos como Daniel Aceves que se acaba de quedar sin club, algo que mencionaremos en un rato como lo de Aceves, lo de Uriel Antuna y también hablaremos sobre el debut de César Montes y mexicanos en la Copa del Rey. Espero que este año lo estén pasando o empezando muy bien con el pie derecho y que hayan tenido pues una excelente fiesta de fin de año, de Navidad y pues aquí estamos de vuelta. ¿Qué tal, mi Javan? Igual feliz año nuevo para ti, amigo. Gracias, bien, bien. Igual feliz año para ti, igual feliz año para todos los seguidores. Espero que todos sus propósitos y deseos se les cumplan este año y pues ojalá mora ahí el fútbol mexicano. Sí. Cada vez pinta peor la cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues hablando de lo que pinta peor, pues empecemos con el tema de hoy, ¿no? Que se trata del grupo Pachuca, que lo vuelve a hacer en gran parte también por un movimiento que ellos querían hacer. Después de solo seis meses en el club, Daniel Aceves, bueno, ni seis, prácticamente cinco y unos días, Daniel Aceves deja al Real Oviedo de la Liga España en donde solo pudo jugar 11 partidos con el equipo español, uno de Copa del Rey, diez de la Liga de Ascenso. Estuvo suplente prácticamente desde noviembre, su último partido lo jugó el 13 de noviembre cuando fue titular, perdón, cuando jugó 34 minutos en la victoria de 3 a 2 versus gimnástica en la Copa del Rey primera ronda. Ya de ahí en Liga no jugaba desde el 6 de noviembre cuando jugó 39 minutos versus Granada. De ahí fueron tres partidos seguidos donde no fue convocado y los últimos tres encuentros pues previo al parón de Liga por las fiestas decembrinas fue suplente. Entonces hablamos de un jugador que se la pasó en gran parte en la banca o sin ser convocado. Estuvo en seis, nueve, 12 partidos en la banca mientras que tuvo minutos en 11. Pero también esto no es todo. Al final de cuentas regresa a Pachuca donde se supone que se va a revisar cuál sería su futuro. Lo más seguro es que se vaya al León con apenas 21 años y pues el Real Oviedo anuncia prácticamente de forma inmediata al extremo derecho Leonardo Sequeira, un argentino de 27 años. Él llega directamente de Belgrano, o sea ese fue su último club, pero pues ya también pertenecía al grupo Pachuca. Esto pues da a entender que a falta de un cupo en la plantilla Pachuca prefirió sacrificar a Daniel Aceves para poder registrar como el extranjero que faltaba a Leo Sequeira. ¿Qué opinas del paso de Daniel Aceves por Oviedo y también pues esta forma de proceder del grupo Pachuca? Híjole, pues es que aquí hay, el tema es bastante amplio, ¿no? Porque para empezar, cuando se dio el fichaje, creo que aquí lo dijimos, se equivocaba Pachuca en llevar a Aceves. A Aceves no era un jugador para ir al Real Oviedo, mucho menos el primer equipo del Real Oviedo. Si tú me hubieras dicho, no, bueno, es que lo llevan al Real Oviedo B para que tome experiencia, para que ocupe plaza de sub-21 y pueda jugar con el primer equipo esporádicamente, te diría, perfecto. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al desarrollo que tiene, porque a pesar de que es titular en primera división en México, no tiene el nivel y la capacidad para jugar en España, menos en segunda división. Es muy física. Aquí lo dijimos y la gente lo decía en primera, es que negativo, que no sé qué, que no sé cuánto. A los tres primeros partidos que fue titular, ya ves cómo no sabes nada, que no sé qué, que no sé cuánto. La realidad, los titulares estaban lesionados y por eso estaba jugando. Regaló goles, costó goles al equipo, costó puntos. Con él en la cancha estuvieron en puestos de descenso. Perdón, pero así son las cosas. Y eso no es culpa mía. Yo no lo formé, yo no lo entrené, eso no es culpa mía. Pero, digo, ese por un lado, ¿por qué si no tiene el nivel, por qué lo llevas? Algunos decían que era porque es familiar de algún directivo de Pachuca y que por eso lo llevaban. Bueno, sea lo que sea, si ya lo llevaste, muéstrale confianza, güey. Sí, claro. Muéstrale confianza, déjalo jugar. O sea, déjalo allá un año. Un año, un año, en seis meses, no te va a rendir. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas carencias que tiene que pulir, que tiene que aprender, que tiene que mejorar. Además, no tiene adaptación. Yo creo que era como el caso de Jordan Carrillo, ¿no? Que Jordan Carrillo ni siquiera empezó teniendo minutos y aquí, pues tú lo mencionaste desde un principio, si creemos que va a ser un jugador titular, estamos todos locos porque no le alcanza, pero si le dan un año podemos ver al final, pues si logra convencer, ¿no? Y pues por lo que he visto es que Jordan Carrillo ha ido mejorando conforme a sus últimos minutos. Pasó de ser suplente, hacer el cambio regular del equipo, ¿no? En Copa del Rey está teniendo minutos en cada victoria de su club, en algunas veces como titular, en otras como suplente, pero está empezando a tener un poquito más de relevancia. Pero creo que fue una apuesta de Grupo Orlegui, sabiendo que, pues, tenían que darle un año al chico, porque igual viéndolo de otra forma, pues estamos en noviembre y, pues, el chico solo había tenido como 30 minutos en la cancha y, pues, lo que pudo haber hecho Orlegui fue, pues ya en enero lo regresamos, ¿no? Nos lo llevamos y mejor buscamos otro, ¿no? Cuando, pues, ahorita están apostando por darle la continuidad de que termine su año, porque saben allá que no puedes esperar mucho de un joven de 20 a 21 años y, sobre todo, si viene del fútbol mexicano, que le va a costar seis meses de aclimatación a un fútbol profesional. Sí, sí, sí. O sea, es que el tema es ese. Digo, no sé qué esté pensando, Grupo Pachuca, pero ¿a poco no sabe que el futbolista mexicano necesita un proceso de adaptación al fútbol europeo? Ejemplos han habido muchos y creo que todos lo sabíamos. No le puedes dar nada más seis meses a Cebes. Más allá de que sea malo, más allá de que no tenga nivel, güey, si lo estás llevando es porque confías en él. ¿Qué está demostrando Grupo Pachuca ahorita? Que no confía en el futbolista mexicano. Que a la primera que falle, vamos a llevar a un argentino, vamos a llevar a otro extranjero, alguien que no sea mexicano, alguien que sí sirva. O sea, ¿qué está dando a entender Grupo Pachuca? ¿Que los mexicanos no sirven? Eso es lo que me molesta y siempre me molesta a Grupo Pachuca. Su doble moral, su doble discurso, su hipocresía, de siempre poner cara de, ay, somos las víctimas, somos los buenos del cuento, es que nosotros, es que... Y siempre haciéndose los buenos, los benefactores del fútbol mexicano y haciendo este tipo de cosas. O sea, de verdad, no... Creo que no es correcto lo que están haciendo. Porque aparte, Leo, sé que ir a qué hizo en el fútbol mexicano para tener una oportunidad en el ralo viedo. ¿Qué hizo en el fútbol mexicano? ¿Qué te ha hecho para que a sus 27 años prefieras cortar, digamos, el proceso de uno de tus juveniles, que son de tus canteranos para empezar? Y, pues, llegas con un jugador que, pues, prácticamente en toda su carrera no ha destacado fuera de Argentina. Pues aquí en México, en Querétaro, pues pasó con más pena que gloria. Entonces, son cosas como que no entiendes, al final de cuentas. Porque ellos te salen a decir que confían en el fútbol mexicano, en el futbolista mexicano, que quieren hacerlo crecer. Y a los pocos meses de que le dan la oportunidad a uno, después de algo de tiempo, pues resulta que siempre no, ¿no? Entonces, creo que eso es un problema al final de ralo viedo. De momento, solamente se va a quedar Marcelo Flores. Y me parece que ya no podrían, o bueno, seguirían sin poder incorporar a otro mexicano, ¿no? Por las plazas extranjeros. Sí, no, ya, o sea, por eso sacaron a Cebes, para ocupar esa plaza de extracomunitaria con la Ocetera. O sea, queda el otro chavo que va al ralo viedo B, pero ayer yo lo decía en Twitter, o sea, digo en Twitch, creo que este chavo que llevan al ralo viedo B va para reforzar la plantilla del ralo viedo B. ¿Por qué? Porque están en temas de descenso. Y digo, la verdad es que sería un fracaso enorme para Grupo Pachuca de que su filial del ralo viedo descendiera a la quinta división de España. ¿Por qué? Porque ahí es más complicado que puedas llevar jugadores a desarrollar, ¿no? Yo no entiendo por qué... Santiago Román, el chico que... Sí, que va al pueblo. Ajá. Ajá. Yo honestamente no entiendo cómo es que no han llevado más mexicanos al ralo viedo B, ¿no? Que está en cuarta división para tratar de salvarlo. Sí, de hecho es el único. Sí, es el único. Y vuelvo a lo mismo. No confían en el futbolista mexicano. Esa es la realidad. Ya es para que ahorita en el ralo viedo B hubiera por lo menos tres chavos de 18 años, ¿no? Este... Formar, terminándose de formar, agarrando nueva experiencia, adaptándose, aprendiendo, llevando un proceso diferente en el fútbol español al que llevaría en el fútbol mexicano. Pero no. En esa división no hay límite de extranjeros. Puedes... Puedes llevar a los que quieras. Los que quieras. Lo vimos con el Salamanca. El Salamanca a veces jugaba con seis mexicanos. El Salamanca B jugaba con diez mexicanos en el campo. Sí. No hay límite de extranjeros. O sea, no puedo creer que el Salamanca, después de todo su problema que tiene, haya tenido más mexicanos que un equipo que, digamos, tendría el poder para llevar a juveniles. Porque el Salamanca lo que te hacía era agarrar esos cascajos de que no encontraban equipos o de segunda premier para llevarlos ahí. Pues es un poquito más difícil que en cambio tú que tienes dos equipos y puedes agarrar de tus básicas a los que crees que tienen talento para llevártelos a adquirir experiencia, no puedes lograr llevar a más de dos futbolistas en seis meses. Sí, o sea, es que, y de verdad, o sea, es increíble. Y lo mismo con Grupo Orlegui, porque también en el Sporting B también tendría que haber mexicanos ahí de 18 años terminando de formarse. y si tienen alguno con doble nacionalidad, o sea, con pasaporte comunitario, tendrían que estar ahí para recibir una oportunidad en Copa del Rey o en Liga o por lo menos empezar el proceso para que en seis meses puedan pelear un puesto en el primer equipo, ¿no? Pero sí, lo que está haciendo el grupo Pachuca se me hace muy bajo porque, digo, también, son formas, ¿no? También, mañana el Roloviedo, bueno, el jueves, bueno, sí, mañana, fue el Roloviedo contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Neta, le costaba mucho al Roloviedo dejar que Aceves estuviera en la banca ante el Atlético de Madrid. ¿Le costaba mucho? Imagínate la experiencia que hubiera tenido. Y al rato vamos a hablar de Copa del Rey, ¿no? Pero la experiencia que hubiera tenido Aceves de enfrentar un equipo como el Atlético de Madrid, así no tuviera a sus titulares completos. O sea, ¿por qué lo corren dos días antes de ese partido contra el Atlético de Madrid? ¿Por qué no lo dejas vivir esa experiencia de estar en la banca contra el Atlético de Madrid? Aunque no juegue, porque ya no ha jugado y no iba a jugar. No iba a jugar. ¿Pero por qué no lo dejas? ¿Cuál es el problema? O sea, en serio, lo de Grupo Pachuca es tristísimo y es más triste que haya gente que le siga creyendo el cuento de que son los buenos de la historia, son los buenos del fútbol mexicano. No, no son los buenos. Ya les hemos dicho aquí cuántos futbolistas le han arruinado la carrera solamente porque quedaban libres y no quisieron renovar con ellos. O sea, es la verdad, es lamentable. una cosa lamentable lo del Grupo Pachuca en este caso, la verdad, creo que pudieron hacer más en el caso de Daniel Aceves a ver qué sucede con su futuro, que lo más seguro es que se vaya al León, al León, ajá, cedido y pues eso es lo que pasaría con Alonso de 21 años, una carrera pues muy, muy corta en Europa. Y sobre todo eso, tiene 21 años, llevas a un güey de 27 años, argentino, no tienes madre, Pachuca, no tienes madre, en serio, 27 años y no le das la confianza a uno de 21 que todavía puede mejorar y que puede terminar adaptándose. Es, hijo de... Sí, exacto. Y luego el negativo soy yo. Así como, ¿no? Y bueno, pues vamos al tema de Uriel Antuna, que es otro de los mexicanos que tienen el posible movimiento en el fútbol europeo, ya hay negociaciones entre Cruz Azul y Panathinaikos, ya rechazó Cruz Azul la primera oferta porque pues era muy baja, Panathinaikos quiere cerrar lo antes posible el fichaje de Uriel y el jugador pues ya aceptó. De hecho, indican que son... pues se le va a dar un salario un poco más alto de lo que gana en Cruz Azul y la cantidad inicial sería el problema. Se dice que sería como un pago de préstamo o un préstamo son 600 mil euros que pagaría en este momento para Antunaikos con opción a compra obligatoria al final de temporada por cuatro millones más. Lo que detiene aquí es que Cruz Azul pues para Cruz Azul es muy baja esa cantidad pero estarían dispuestos a venderlo en esa cantidad siempre y cuando Panathinaikos les deje un porcentaje de la carta un 20% alrededor es lo que se estaba manejando. Recordemos que Cruz Azul ya hizo esto con Santiago Jiménez el torneo pasado al ver que no llegaban por el precio que ellos querían Uriel Antuna llegó prácticamente como jugador intercambio entre Cruz Azul y Chivas y el Piojo Alvarado que fue el otro jugador. Yo lo que veo aquí es que pues sí hay un interés del club porque al final primero llegan a ver con tres millones para soldar como oferta inicial Cruz Azul les dice ¿sabes qué? Están muy tontos pues es muy bajo sobre todo teniendo en cuenta que Santuna viene a ser mundialista y prácticamente les dice yo quiero unos cinco o seis millones y mínimo entonces ya ahorita Panathinaikol dice bueno préstame la opción a compra y te doy estos cuatro y ya prácticamente son cinco ¿no? poquito más o poquito menos y pues Cruz Azul pues le regresó la última propuesta te lo doy así pero con un porcentaje de la carta ahora sí que todo está pues ya en espera que los equipos afinen detalles pero pues Uriel Antuna ya notificó que él si se quiere ir ya se ya apalabró con Panathinaikol su salida y pues ahora falta pues Vergen ¿en qué queda? ¿no? llega un equipo que marcha como quinto lugar de la Superliga de Grecia una liga donde ya está Orbelín Pineda con el AEC Atenas que es tercer lugar por cierto y pues el Panathinaikos también viene de de pues de terminar entre los primeros puestos de la temporada pasada de hecho jugó eliminatoria de Conference League pero pues quedaron eliminados en Copa siguen vivos y pues en su Superliga en este en este lugar ¿una qué opinas? inclusive es viable este fichaje y otra pues ¿qué te parece el destino? porque pues muchos ya podrían empezar a decir que si es Grecia pues la liga mexicana es mucho mejor ¿no? eso es una completa mentira o sea muchísimo mejor ¿en qué? o sea nuestros prospectos más importantes no pueden jugar en Europa o sea te los regresan a los seis meses o sea ¿de qué hablan? pero primero ojalá se haga yo espero que ya hoy miércoles haya hecho oficial ¿no? que ya hayan quedado de acuerdo todos Antuna ya está de acuerdo Cruz Azul como que anda viendo a ver si saca unos cuantos cientos de miles de euros más pero yo creo que se va a terminar dando espero sí para Antuna es una buena liga el entrenador lo quiere que eso es lo más importante es una buena liga ¿por qué? porque no es no es una liga tan 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 fuerte como lo podría hacer una italiana una francesa una este holandesa una española inglesa etcétera etcétera pero es una liga de buen nivel y sobre todo el equipo al que llega va a llegar al equipo líder de la de la primera división de Grecia va a jugar por lo menos previa de Champions League ¿no? es una muy buena vitrina para ellos van de líder no sé por qué dije que iban en cuartos pero no no van de líder y más que hoy perdió el AICA de Atenas ajá este entonces es una buena liga para que se desarrolle vamos a ver si este entrenador le puede corregir el tema de la definición yo insisto si Antuna definiera la mitad de las que tiene podría jugar en cualquiera de los mejores equipos del mundo yo lo comparo mucho con Dembélé Dembélé es lo mismo que Antuna pero Antuna tiene una ventaja sobre Dembélé y es que Antuna sabe moverse muy bien en el área y siempre está solo siempre está solo en el área o sea yo no sé cómo le hace pero tiene movimientos de centro delantero se sabe desmarcar muy bien el tema es la cantidad de jugadas que falla y que al final de cuentas pues la afición en general se queda más con las fallas que con los movimientos ¿por qué? porque al final las fallas son las que llegan a costar partidos eliminaciones y tal ¿no? otra cosa que a mí me agrada de Antuna es que no es un futbolista que se rinda o sea no es un futbolista que no pueda con la presión ¿no? lo vimos en el mundial el partido contra Arabia mientras Alexis Vega falló uno al minuto tres y desapareció Antuna falló una y buscó otra y buscó otra y buscó otra y buscó otra y siempre se estaba mostrando y siempre estaba intentando eso es una de las ventajas que tiene Antuna por eso creo que lo que necesita Antuna es alguien que realmente lo obliga a entrenar lo obliga a mejorar y va a ser un jugador yo no sé si realmente él tenga presente el potencial de jugador que puede ser ¿no? digo se podría se podría escuchar muy exagerar lo de Dembélé ¿no? pero ¿vieron el mundial de Dembélé? o sea tienen la misma edad y la verdad es que lo de Dembélé en el mundial y aquí hay que hay que hay que aclarar las cosas Dembélé juega para Francia campeón del mundo finalista de este mundial subcampeón de este mundial no juega con México Dembélé está rodeado de los mejores futbolistas de Europa Antuna no y Dembélé se escondió los partidos con Francia Dembélé en la final no pudo no se atrevió a nada no hizo nada y en los demás partidos ni se diga siempre los sacaban por su bajo rendimiento no porque estuviera cansado por bajo rendimiento los sacaban y en Barcelona más de lo mismo en Barcelona no hace diferencia ¿no? y en Barcelona está rodeado de mejores jugadores de los que está rodeado Antuna y Cruz Azul ¿no? entonces si tú pudieras rodear Antuna de jugadores con mayor calidad a lo mejor Antuna podría dar ese salto de calidad que necesita y creo que la Liga de Grecia y el Panathinaikos entonces es lo ideal para él ¿no? y tal vez en un año incluso yo creo que que tampoco los puede esforzar viendo cómo les cuesta aclimatarse en el caso de Antuna ya estuvo en Holanda y pues no le fue bien aunque pues ahí era su primera experiencia pero no está sí pero creo tampoco puedes pedirle de buenas a primera y por todo esto que analizan todos los clubes como dices que pues no sabe definir todavía no sabe perfeccionar sus centros con 25 años y con esa carta de que ya estuvo en Europa pero no lo hizo bien es muy difícil que clubes cuando vean su carrera volteen a ver para si vale la pena se fijen en él algunos clubes de liga una liga top 5 ¿no? creo que tendría que volver a picar piedra llegar a este tipo de ligas ya sea la griega la holandesa y empezar a intentarlo desde desde cero ¿no? ahora también otra cosa que estaba viendo como un dato curioso y que pues de concretarse pues que que raro ¿no? es que son dos jugadores de Chivas que pasaron por el mismo tema Marco Fabián que llega al Cruz Azul y de ahí se va al Frankfurt de la Bundesliga Orbelín Pineda que deja Chivas se va al Cruz Azul y y terminó pues en el Celta de Vigo hoy en el en el AECATERAS y pues Uriel Antuna sería el tercero en repetir esa dosis ¿no? que dejan Chivas se van a Cruz Azul como una moneda de cambio como un cartucho quemado también a final de cuentas pues creo que sí sí les termina saliendo esa apuesta de en Cruz Azul es más fácil salir a Europa ¿no? y la verdad es que sí sí es más fácil digo también con la gestión anterior de de Vili Álvarez también había cierta facilidad para que el jugador se fuera siempre y cuando hubiera una buena una buena propuesta ¿no? cuando eran propuestas de nada más préstamo y cosas así pues sí como que Cruz Azul también defendía un poco sus intereses ¿no? pero pero pues sí tienes razón o sea es más fácil que hoy mismo Charly Rodríguez pueda salir a Cruz Azul que jugando en Montserratio Chivas y creo que con estos con estos directivos que tiene Cruz Azul que están viendo todo con ojos de dinero que eso es otra cosa la verdad como aficionado del Cruz Azul pues al final de cuentas dices pues también me preocupa porque sé que el dinero que viene por Antuna pues no se va a invertir bien o en una de esas desaparece o se va para los abogados pero como aficionado del fútbol mexicano en general pues esperar que pues este este fichaje se concrete porque se sería el tercer seleccionado de este mundial que logra acomodarse en Europa después de César Montes y de Guillermo Ochoa que que es algo que que tenemos que valorar porque esto si nos lo perdimos en los olímpicos ¿no? o sea terminaron los olímpicos hablaba que todo el mundo ya tenía paz en Europa y pues a la mera hora nadie terminó yéndose sí sí digo que este también es otro tema ¿no? el tema de no es que la mentalidad de los chavos ya cambió no es cierto se están yendo jugadores de 25 años los chavitos no se están yendo la mentalidad no ha cambiado la mentalidad es la misma del futbolista mexicano no les interesa salir todo es de dientes para afuera ¿no? pero pero bueno más allá de eso de verdad espero que Antuna se le dé la oportunidad de volver a jugar en Europa digo como aficionado de Cruz Azul igual que tú pienso ¿no? o sea güey nos vamos a quedar sin un jugador que sí es importante para el equipo que ha hecho diferencia que que es de los más importantes en el equipo y sabemos que no van a tener un jugador de su cartel sabemos que no van a invertir en un jugador pues que tenga o que tenga una proyección similar a la que tenía Antuna lo vimos con Luis Suárez fracasaron con ese fracaso y ya no hay refuerzos fracasaron con ese fichaje que pues parecía viable hasta cierto punto ¿no? y dijeron de buenas a primera no ya no alcanza para más y pues ahí que Dios vea que nos va a mandar porque creo que hasta ahorita todavía no tenemos fichajes si no me equivoco ya no la tenemos este Carrera y Lotti ¿no? que no han jugado por la estupidez del reglamento de la copa este bueno que esos llegaron prácticamente desde que desde que inició la pretemporada desde que se terminó el torneo más bien para Cruz Azul ¿no? ya ni me acordaba de esos dos es que también ese torneo horrible pero bueno o sea sí como aficionado de Cruz Azul obviamente sí preocupa que se vaya un jugador de 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 la jerarquía de Antuna porque no va a llegar uno a similar porque aparte no hay en México no hay uno como Antuna o sea no hay ¿a quién traes? ¿no? en Twitch me decía no pues ¿cómo vería ser Hiberto Jurado o este Robalcaba de Pumas? y yo yo lo que les dije es a ver como aficionado de Cruz Azul me encantaría pero como aficionado de selección mexicana y como alguien que quiere que la selección mexicana trascienda y triunfe prefiero que esos dos chavos se la vayan a jugar a Europa ahorita antes de pasar por Cruz Azul aunque eso sí jugando en Cruz Azul tendrían más posibilidades de jugar en Europa sí pero si puedes evitarte pasar por Cruz Azul y dar el salto inmediato a Europa vete para allá yo lo que decía es bueno si se te va Antuna y quieres dar un golpe de autoridad en la mesa ve con Chivas y quítales a Alexis Vega sí claro pero sabemos que no va a pasar no va a pasar y por el tema de que al final Cruz Azul ahorita pese a que pues se están vendiendo y se están deshaciendo de jugadores con salarios altos siguen diciendo que pues no hay dinero entonces pues eso te digo o sea se fue Santi Jiménez y no se sabe que se hizo con esa mitad del bueno esos 5 millones se trajo a Lotti y a Carrero no te cuestan 5 millones esos bueno eso es lo que se les vendieron a Cruz Azul en teoría pero ya sabemos cómo se maneja ese tema pero yo insisto o sea ¿con quién puede ocupar esa plaza Cruz Azul? no hay o sea tendría que ser Oriberto Jurado Rubalcaba y la neta como oficina de Cruz Azul me gustaría pero como oficina al fútbol mexicano no mames no déjalo salir a Europa dale la oportunidad de jugárselo en Europa la neta o sea ¿qué otras opciones hay? pues nada más Alexis Vega no hay otro no hay más no ayer yo decía bueno me decían Kate Cowell güey sería increíble tener a Kate Cowell ¿cuál es el pedo? puesta 10 millones de euros bueno de dólares ni de pedo van a pagar 10 millones Kate Cowell sabe que tiene su su futuro en el fútbol europeo ni de pedo se va a venir a jugar al fútbol mexicano exacto o sea ni de pedo va a aceptar o sea ni de pedo va a venir acá entonces ¿qué te queda? Huescas vamos a ver si Huescas ya sin Antuna puede ahora sí brillar en esa banda derecha ¿no? como extremo no como lateral y Escobar lo recorres pero el pedo es que te queda te queda sin central te queda sin defensa pues ya no tienes o sea ya no nada más tienes a Funes Mori y eso es malo y los otros dos no existen entonces ¿qué se va a hacer? ¿qué se puede hacer? y bueno pues antes de que pasemos al tema del debut de César Montes y los mexicanos en Copa del Rey también hablar rápidamente sobre el tema de Raúl Jiménez que salió este martes lo sacó Ekrem Conur un reportero periodista que trabaja para marcas bueno él trabaja de freelance con marcas como ESPN récord marca récord portugal no récord méxico y para temas como de fichajes por ahí comentaron que pues de acuerdo a información y de este de este periodista Raúl Jiménez estaría en la órbita de de Xavi Hernández Raúl Jiménez no vive su mejor momento eso sí lo sabemos pero sabemos que el Barcelona tampoco vive su mejor momento financiero sigue de cerca la situación del delantero no significa que se hayan acercado y que lo que ya hayan presentado una oferta simplemente que lo pues están sondeando no es una de las opciones en el caso pues de un bajo costo para reforzar al Barcelona pues de cara a la siguiente temporada incluso ni siquiera para para este momento recordemos que ahorita Raúl Jiménez está trazado en 12 millones de euros perdió prácticamente la mitad de su valor esta última esta última temporada debido al bajo rendimiento donde ha jugado seis partidos y ha anotado dos goles todos ellos en la FL Cup en donde ha anotado pues también ante equipos como el Preston Norton y el Gillingham FC en equipos pues de bajo nivel lo que no suena tan descabellado acá y pues si se hilan los los hechos es que Raúl Jiménez pues es representado por Jorge Méndez quien a su vez tiene una muy buena relación con con Johan Laporta se llevan muy bien incluso pues él fue el que intercedió en que Wolves en su momento le cediera a Dama Traore siendo que pues era una de sus mejores opciones del cuadro inglés en ese momento en el ataque y pues otra vez podría ser como uno de esos acomodos y creo que es lo que me sonaría más fácil uno de esos acomodos a nombre de representantes que él al tener buena relación entre dos equipos y que pues aquí su cliente empieza a presionar para irse pues un préstamo incluso ahorita por lo que resta de temporada y pues para ver si puede aportar algo al Barcelona obviamente si llega sería para ser un suplente o sea sería para tener una opción más en el ataque yo lo veo muy difícil pero haciendo estos hilitos no lo vería tan descabellado ¿qué opinas de este rumor al final de cuentas y pues de lo que podría darse en este caso mira a mí me parece un chiste de mal gusto la verdad sí o sea yo dije igual en mi Twitter como aficionado al Barcelona espero que esto sea un un chiste porque pues la verdad no creo que aporte mucho al Barcelona aquí el tema y este es un tema como tú dices de representantes y no es porque realmente el Barcelona está interesado en él seguramente digamos que Joan Laporta le pidió el favor a Jorge Méndez de conseguirle un buen fichaje a bajo costo a cambio de poder utilizar el nombre de Barcelona para cotizar a Raúl Jiménez y moverlo a este mercado de transferencias Wolverhampton ya no quiere a Raúl Jiménez no lo quiere ya en el equipo o sea eso quedó claro hace desde antes del mundial ya lo ya había esos rumores y ya estaban viendo y desde por eso es que lo dejaron ir al mundial y desde que apostaron también por Diego Diego Costa que es el delantero que fueron por él y ahorita es el que está pues creo si no mal recuerdo como pues tomando ese lugar de titular que tampoco ha rendido mucho pero pues al final decidieron apostar por Diego Costa ante la baja de Raúl Jiménez que tampoco es ningún secreto a voces eso se sabe y también Mateo que llegó al Wolverhampton o sacaba o sea güey o sea la verdad es que creo que ese sí es un tema más de Jorge Méndez para darle como que miren todavía tiene cartel Raúl Jiménez el Barcelona lo quiere a Présamo pero estamos abiertos a negociar con cualquier otro club creo que va más por ahí el tema o sea yo honestamente con con las temporadas que ha tenido el Barcelona con los pocos resultados que han dado con la necesidad que tienen de ganar algo lo que sea así sea la Europa League porque ni esa la gana ganar cualquier cosa no creo que que realmente estén pensando en apostar por un futbolista que pues de plano no en el Mundial demostró que no está para la alta competencia o sea en Wilbur Hampton está entrando 10 minutos 12 minutos 15 minutos muy poquito nada más para para ponerlo en la rutina y a ver quién se interesa en él y recordemos que ahora mismo está en uno de los peores clubes de de la liga inglesa el gol está en puestos de descenso al final de cuentas sí 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 y sí la verdad yo creo que esto de Raúl Jiménez como dices es más para poder incluso cotizarlo en un último mercado en un pues en este en este mercado sobre todo donde pues también contando pues el equipo ya cuenta con muchos centros delanteros también que es donde 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 lo vas a meter ¿no? en este caso ya está Diego Costa está Hichan Wang si así se pronuncia el coreano que que llegó en este verano para hacer como el fichaje diferente de de Worlds también está Mateos Cuña que acaba de llegar procedente del Atlético de Madrid Diego Costa si no creo que ya lo mencioné y también llegó un austriaco que se llama Sasha Kalatschik que llegó procedente del Stuttgart creo que también por lo que todavía le guardan un lugar a Raúl Jiménez en este en este momento es por por el rendimiento ¿no? al final ninguno de los delanteros que que tienen hasta ahora está anotando goles del máximo goleador es Rubén Neves que es un mediocampista y ya de ahí Daniel Podens con cuatro y tres goles o sea el único delantero que va bien a pesar de su lesión pues es Raúl Jiménez con apenas solo dos goles pero tomemos en cuenta que solo han anotado pues catorce goles en esta temporada entre todas las competencias los de Wolves a ver qué pasa con con Raúl Jiménez con el tema del Barcelona que seguro va a quedar como en esa anécdota para mí a mi parecer de la vez que Raúl Jiménez sonó al Barcelona lo veo muy difícil y pues a ver qué pasa con él vamos al siguiente y último tema que se trata del debut del cachorro Montes en la Copa del Rey ya debutó con el español de Barcelona tuvo sus primeros minutos varios mexicanos también jugaron en este torneo este este martes recuerden que no les decimos los los otros resultados porque al final de cuentas este pues grabamos en martes en la noche y faltan los del miércoles ¿no? por ahí la verdad yo no vi el partido podría decir si jugó no les mentiría si les digo que jugó bien leyendo más bien páginas como de análisis y de fans del español estaban comentando que a pesar de que era su primer partido empezó como un poco titubeante después fue como que agarrando un poquito de confianza y que dejó un buen partido al final de cuentas también destacaban mucho que por aire prácticamente fue una una muralla ya que detuvo cuatro de seis balones aéreos también intentó ser este como hacer envíos largos de juego en los que pues acertó como el cuarenta y cinco por ciento o sea seis de trece balones largos pero vi que en general para hacer su primer partido indicaban que fue un buen duelo su equipo logró darle la vuelta al Celta de Vigo le ganaron tres a uno y avanzan a la ronda de los octavos de final tuviste su partido Javan y si lo viste pues nos puedes decir qué opinas sí sí vi gran parte los tiempos extra no los vi porque donde lo estaba viendo los quitaron para poner el del Real Madrid contra el Cacereño pero coincido con lo que dicen los medios españoles o sea coincido más con lo que dicen los medios españoles con las mamadas que vinieron a pintar los periodistas mexicanos de partidazo no es cierto o sea cumplió la verdad lo hizo lo hizo relativamente bien el primer gol la neta es su culpa o sea la neta el primer gol pues sí la caga porque pues porque a lo mejor todavía no entiende el ritmo de fútbol español y es normal es su primer partido lleva creo que tres días no sé cuántos días entrenando con el primer equipo o sea es normal que no esté adaptado es normal que no tenga esas sensaciones de lo que es jugar en España eran dos equipos de primera división a final de cuentas no entonces básicamente estaba jugando un partido de liga aquí también hay que hay que aclarar tanto en el español como en el celta había muchos del filial había muchos suplentes entonces este pues eso emparejó más el partido no después del gol hubo otra jugada donde no me acuerdo si fue en el segundo tiempo o en el mismo primer tiempo donde también se entregó horrible y nada más porque marcaron fuera de lugar si no hubiera sido el segundo gol del celta o sea una jugada donde se regaló feo, 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 feo y a partir de ahí sí como que terminó el primer tiempo y el segundo tiempo como que entró ya más calmado más sereno más concentrado como que como que creo que terminó por adaptarse ¿no? y creo que terminó por entender la velocidad y empezó ahí sí ya mejoró o sea hubo hubo una mejora muy notable en su juego por alto no lo pasaban o sea todos los centros lo rechazaba ahí lo que hablas de los cambios de juego es una de las características incluso por los cuales le gustaba a Tata Martino ¿no? el cambio de juego en diagonal que podía hacer aquí el tema es 40% es una basura o sea sí claro es muy poquito el porcentaje muy poquito si tú me dijeras un 60 70% te diría perfecto 40% estamos hablando de que más allá de cambios de juego eran despejes güey o sea era ver a quién le caía pero bueno es su primer partido es su primer partido y la neta lo hizo bien cumplió deja muy buenas sensaciones y no lo podemos juzgar por un partido o sea ni siquiera tenía registro ayer en la noche o sea es como lo que decíamos en algunos cuando juegan bien por ejemplo Marcelo Flores en sus primeros partidos no podemos decir que juega bien ni juega mal porque pues apenas lleva 90 minutos ¿no? ya creo que va a ser cuando vaya pasando y esté teniendo más como titular o esté siendo suplente que podemos decir ¿qué onda? porque anoche cuando estaba haciendo stream no tenía registro o sea ayer a las 11 de la noche ahora México que eran como las 6 de la mañana ahora España aún no tenía registro por eso yo pensé que no iba a jugar al final lo alcanzaron a registrar y y pudo jugar ¿no? pero digo primer partido o sea fue de casi casi de emergencia no podemos juzgar y decir ¡qué malo es o qué bueno es que no, no es un partido es un partido de copa jugaron muchos jugadores de de cantera ¿no? de el español de Barcelona jugó con muchos jugadores de la cantera con muchos suplentes el Celta de vivo hizo lo mismo generalmente en estas etapas de la copa del rey güey lo vimos con el Real Madrid lo vimos con con el Rayo Vallecano o sea juegan con sus suplentes juegan con sus con su cantera les dan minutos y bueno para para este ¿cómo se llama? para César Montes obviamente la ayuda no quiere decir que vaya a ser suplente no o sea quiere decir que lo quieren ver ya y quieren que tenga actividad ya para que se adapten lo más rápido posible y esa es una muy buena noticia malo fue de la banca creo que eso es lo bueno que se hizo todo lo posible porque fuera titular y tuviera minutos lo antes posible ¿no? en otros jugadores que también tuvieron actividad este martes pues son Jordan Carrillo que jugó entró de cambio en la victoria del Sporting Guijón sobre Rayo Vallecano también un sorprendente paso del Sporting que sigue ganando pese a ser un equipo de segunda división avanza los octavos de final pensé que ibas a decir pese a tener a Jordan en el campo ¿qué pasaba a mi Jordan? dibuje hoy esa jugada de fantasía ¿eh? no lo peor del caso es que escribiste lo mismo que el otro hijo se ve mal lo mismo el mismo que hice el mismo emoji yo sé creo que se nota la parodia ¿no? ahí mira hasta se me hizo raro ver el video que todavía no lo hubieran compartido entonces dije creo que se les olvidó les voy a ayudar con su con su con su videita lo que dices digo sorprendente lo del Sporting de de Gijón güey ya o sea oye eliminó un equipo de primera división sí o sea en esa Copa el Rey se habían enfrentado incluso se estaban por quedarse eliminados cuando se enfrentaron a en la primera ronda después ya golearon en Numancia hoy se enfrentan contra un equipo de primera división y pues los eliminan o sea no es poca cosa sobre todo de Jordan la neta la neta es que vi los últimos yo creo que 10 minutos porque estaba viendo al Real Madrid contra el cacereño de Luis Tellez creo que te vas a hablar de Luis Tellez brutal su partido la neta sí pero pero lo poco que le vi a Jordan vi una jugada que hizo en medio campo similar a la a la de la falta donde cae el gol no la que subiste fue una jugada similar donde se quita a 3 del Rayo Vallecano le quitan el balón lo recupera uno de sus compañeros se la vuelve a dar a Jordan quiere volver a hacer una finta y llega el del Rayo Vallecano y le mete un patadón lo levantó horrible o sea le puso un estate quieto o sea literalmente digo que Jordan Carrillo hace este tipo de jugadas que no sirven para nada porque generalmente no sirven para nada pero en esta ocasión ¿se sirvió para el gol? no 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 porque esta fue otra esta fue otra ok o sea en esta ocasión servía mucho porque estabas matando el partido en medio campo o sea estabas generando una falta provocas una bronquilla por ahí pierdes tiempo y cero peligro porque en ese momento lo que quería el Sporting iban 1-0 pues era pues hacer tiempo ahí llevan 2-0 ahí llevan 2-0 sí pero pues el 2-0 digo querían hacer tiempo desde que entra Jordan Carrillo porque pues iban 1-0 el 2-0 pues ya como eso cayó ya de antes de esa jugada que mencionas ¿no? pero pues al final creo que digo a mí lo que me agradó de eso es que se levantó Jordan en chinga a reclamarle al güey que también era un canterano del Rayo Vallecano o sea no era uno de los titulares no era uno de los de los fuertes era uno de los canteranos y sí se levantó y le echó bronca y lo fue a pechar y y el otro como que no lo peló pero por lo menos mostró esa personalidad que es importante ¿no? o sea no de quedarse tirado y rodar no, no porque te quedas tirado nadie hace nada te levantas y se cobra rápido ¿no? este güey se levantó mostró coraje mostró este ¿cómo se llama? mostró personalidad y terminó y en esta ocasión si es una jugada que ahora sí le sirvió al al equipo ¿no? hay hay veces que hace esas jugadas y va cero cero y dices güey no mames lo que necesitamos es que ataques cabrón no que pierdas tiempo hay momentos para hacer esas jugadas cuando vas ganando dos a cero y tienes que perder tiempo y tienes que ganar faltas y eso adelante o sea perfecto güey hazlas no cuando vas corriendo cuando va cero cero porque perjudicas a tu equipo hoy en esta ocasión lo hizo bien Jordan tío vi los últimos diez minutos del partido porque estaba viendo al otro y la verdad yo no había visto que ya había entrado Jordan el ata no me acordaba ¿no? o sea se me fue el avión por estar viendo el del Real Madrid pero pero creo que y lo que hablamos hace rato con el tema de Aceves creo que en Jordan y el otro día se los decía si se está viendo un pequeño crecimiento en Jordan ha habido una evolución en su juego en lo físico su físico está completamente diferente al físico con el que llegó a España pero en lo futbolístico ya empieza a demostrar que hay una evolución ya empieza a pesar un poquito más ya empieza por decir de alguna manera a a a ser más evidente en el campo ¿no? todavía le falta ¿por qué? porque sigue sin dar asistencias hoy por lo menos le genera una falta que termina en gol ¿no? ahí ya ya por decirlo de alguna manera ya se ve involucrado en el marcador ¿no? ya pesó en el marcador pero todavía le falta o sea no podemos echar las campanas al vuelo porque todavía tiene muchas deficiencias todavía creo que hay jugadas que conduce de más son cosas que como lo dijimos ahorita con Oseves ¿no? son un año de crecimiento ¿no? ya después si te pasa como Diego Lainez que son cinco años y de plano ¿no? como Eugenio Pissuto que ya vas al segundo año y no vemos pues ya entonces ya amigo regrésate ¿no? pero creo que tiene un año si se le ha visto alguna mejoría comparado a como llegó y pues a ver ¿no? he visto mucha masa y todo entonces esperemos que eso le sirva el otro partido que la verdad me sorprendió y todavía dije van a lograr la la hombrada porque pues el casereño ahorita venía de de eliminar a un equipo de al Girona ¿no? en la copa en la copa del rey después pues ya les tocó con el Real Madrid y pues el partido quedó uno a cero o sea no es gran si es gran cosa porque era un equipo de cuarta división contra un equipo pues de de segunda al final no de primera perdón un equipo yo soy del Barcelona güey no bueno sí pero o sea sí traían muchos suplentes pero también no chingues güey o sea sí 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 lo que hace Rodrigo o sea la verdad es que si no es por esa genialidad de Rodrigo yo creo que si hubieran ido a tiempo extra y hasta penales o sea compartió el casereño y digo la verdad un 1-0 hasta el minuto 69 te habla de que pues casereño le estaba haciendo un buen partido al y que no había terminado en goleada después del 1-0 te habla de que el casereño no se desesperó no intentó ir a empatar a lo tonto dejando espacios o sea se mantuvo ordenado y digo si hay una gran diferencia de calidad entre los suplentes del del casereño y digo del Real Madrid y los titulares del casereño es una diferencia brutal de calidad enorme y se mostró con el gol de Rodrigo pero pero si hay que destacar la participación de de Luis Tellez güey que partidazos se aventó güey que partidazos se aventó y ahí es donde dices ¿por qué estos güeyes en México nunca tuvieron oportunidad? Sí hay nada más como un dato casereño ahorita que dices de los titulares y eso pues el valor general de la plantilla es de 2.6 millones de euros y Luis Tellez es de los que más vale con un valor de apenas 200 mil euros que en Real Madrid se supera sin ningún problema eso lo gana Vinicius nada más por levantarse de la cama Real Madrid tiene un valor de 849 millones o sea le dan una vuelta en donde el jugador pues más bajo es Jesús Vallejo con 2.5 millones o sea se cuesta 10 veces más que 10 Jesús Vallejo prácticamente vale toda la plantilla del casereño sí 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 o sea pero pero la verdad es que repartió el juego recuperó balones lo patearon pateó o sea se involucró metió unos muy buenos centros o sea la verdad güey yo honestamente y sé que es el mame de los chavitos y la chingada y la madre media pero también hay que reconocer lo que hizo Luis Tellez güey nadie lo toma en cuenta jugó contra el Real Madrid se la refó contra el Real Madrid y dio un muy buen partido siempre nos quejamos de que el futbolista mexicano cuando tiene sus oportunidades o no juega vale para pura madre güey hoy este güey se la rifó mostró personalidad no le empezó a jugar contra el Real Madrid más allá de que sean suplentes estás jugando contra el Real Madrid güey o sea uno de los mejores equipos del mundo y por algo es uno de los mejores equipos porque tiene unos suplentes con mucha calidad ¿no? entonces dio un partidazo la verdad fue un gran partido me sorprendió yo lo había visto con Salamanca y siempre era de lo más destacado no sé por qué en Salamanca no jugaba tanto muchas veces lo mandaban al equipo B también tiene que ver cuestiones de los entrenadores los temas de los problemas que hay entre los directivos del Salamanca y la afición y los entrenadores y que es un show el Salamanca básicamente pero pero lo decíamos el otro día ¿no? cuando salió el sorteo qué bueno que Luis Telles agarró la oportunidad y y quiso quedarse todavía en España ¿no? para él hubiera sido bien fácil regresar a Liga de Ascenso con con Lobo con Leones Negros donde jugaba ¿no? o irse a la Liga Premier con con Alteño no me acuerdo cómo se llama el equipo que es digamos que el hermano del Salamanca de Patitlán no me acuerdo Tepatitlán pero ya están en Primera División no no pero hay otro perdón en el Liga de Ascenso sí sí pero pero hay otro que está en Premier que también digamos que es filial del Tepatitlán o sea para él hubiera sido muy fácil regresarse a México y güey se quedó y creo que pues el fútbol lo recompensó un poco por el sacrificio que ha hecho ¿no? y sí es una sí es una gran recompensa jugar contra el Real Madrid competirle y y pues sí digo o sea aquí en México no lo pelan pero en España en Argentina por ejemplo yo estaba viendo la transmisión de Argentina cuando termina el primer tiempo nombraron a tres jugadores y uno de esos tres jugadores más destacados fue Luis Telles dijeron es que qué gran partido dio el mexicano qué gran primer tiempo dio el mexicano eso está muy padre eso está muy chido ¿por qué? porque no es un jugador mediático no es un jugador que tenga el apoyo de nadie es un jugador güey se está partiendo la madre por él mismo güey aplausos de verdad aplausos y es lo que les decía les comentaba yo el otro día güey ¿cómo es posible que porque Raúl Jiménez seleccionado mexicano mete un gol de penal al peor equipo de la cuarta división de Inglaterra ah regresa todos le hablan y festejan y trending topic y la chingada este güey dio un partidazo ante el Real Madrid y nadie lo pela nadie lo topa por eso tenemos el fútbol que tenemos por eso tenemos el fútbol que tenemos la verdad es digno de destacar lo de lo de lo de este Luis Tellez creo que lo hizo muy bien muchos si ven la la Copa del Rey creo que incluso lo hizo mejor que todos los otros mexicanos que ya jugaron que pertenecen a equipos de ascenso de primera división y que incluso viendo los partidos que faltan podría ser el mejor mexicano en esta en esta competencia mejor partido que Jordan si dio porque uno fue titular jugó 75 minutos y el otro 20 porque uno se lo rifó contra el Real Madrid o sea si 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 o sea obviamente el rival no fue cualquier equipo exacto pero pues obviamente es más mediático Jordan Carrillo porque tiene 21 años porque llega del Santos y porque pues es la figurita que que Luis Tellez no pero una cosa no quita la otra los dos jugaron bien pero pues si hay que destacar también que Luis Tellez es un partidazo que se aventó contra el Real Madrid o sea güey estuvieron a nada de hacer historia otra vez contra el Real Madrid o sea estuvieron a punto de hacer un alcorconazo güey sí sí la verdad es que no era no iba a ser tan digamos tan X la historia porque pues prácticamente no era como por ejemplo el el Ceuta que le ven que venció al Elche ¿no? que es un equipo también pues de primera división pero estás venciendo al al peor el peor de la liga o el Sporting venciendo al Rayo Vallecano sino que ibas a derrotar al Real Madrid al equipo más grande del fútbol español entonces creo que y ahorita que mencionas al Elche 4 de enero y siguen sin registrar en ninguno de sus equipos a Jesús Hernández perdón pero les están viendo la cara a ver qué pasa con eso y pues bueno les recuerdo los últimos partidos de mexicanos en Copa del Rey Mallorca de Javier Aguirre visita al Pontevedra de la tercera división el Sevilla sin Tecatito Corona aún visita al Linares Deportivo Real Oviedo de Marcelo Flores recibe al Atlético de Madrid y el jueves el Real Betis de Andrés Guardado va a visitar a Ibiza Islas y Tiusas de la creo que tercera división del fútbol español esos son todos los partidos de los futbolistas mexicanos allá en la Copa del Rey y pues bueno chavos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una horita de su tiempo les agradecemos espero espero que nos acompañen todo este dos mil veintitrés también esperar crecer junto junto a ustedes como cada año lo hacemos les queremos agradecer mucho por todo esto que han estado aquí con nosotros nos vemos el próximo domingo y también recuerden que pues ya el domingo hablaremos del debut de Memo Ochoa con el Salernitana a ver cómo le fue a Memito contra el Milan muchísimas gracias nos vemos te come tres lo dudas ojalá le eche la mano al Chucky Lozano porque si le sacan ahí un puntito al Milan el Napoli se puede se puede alejar más y el Napoli va contra el Inter güey si así que vemos bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Embajadores Aztecas MX Aztecas MX y en Twitch nos vemos en esta semana muchísimas gracias denle like suscríbanse al video y nos estamos viendo por aquí el domingo hasta la próxima